Ah, sí. ¡Ah! ¡Hay que estar ahí dentro! ¡Sácalé de ahí, chicos! ¡Más potencia, Ferb! ¡Gira el tribor, Stacy! Sí, eso es favor, pero no importa. Es una lástima que la recreación no sea muy emocionante. ¡Ah, ja, ja! ¡Libre al fin! ¡Gracias por mi nueva pierna, chicos! ¡Mamá, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá, el tiburón! ¡Mamá! ¿Qué? Ah, esos son más malos cada año. ¡Roar! No puedes atacarme, soy la cola. ¡Calzón chino! No dije eso. Así es la vida, hijo. ¿Quién quiere embutido? ¡Yo! Perra, esto pude haberlo pretecho, pero no puede explicar el tiburón gigante de metal. Bien, al menos tirremos juntos para el lornito rico. ¡Ah, sí! Busco tu apoyo y accionas el asiento yector de emergencia. ¡Teorio, lornito rico! Hola, Candace. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Stacy. Tengo tantas cosas que hacer hoy que decidí atrapar a Phineas y Ferb temprano solo para desocuparme. ¿Desde cuánto estás aquí? Desde anoche. Bueno, ¿y quiénes son ellos? No lo sé. ¿Quiénes son? Creí que estabas formada para el concierto. Este es mi patio. Pero siempre hay algún concierto en este lugar. Yo creí que... ¡Fuera de mi patio! Te despertó de malas. ¿Y qué es lo que querías hacer? Bien, ¿recuerdas cuando Jeremy hizo esa cena romántica para mí? Candace, fue una pizza de microondas. Sí, una pizza para dos. Ah, sí. Quiero ser recíproca y hacerle una cena romántica. ¿Segura? Candace, no sé mucho de cocinar. Ni yo tampoco, pero podemos usar lo que tú sabes y lo que yo sé y entre las dos podemos resolverlo, ¿no? ¿Por qué no? ¿En dónde cocinas? En la cocina. Ahí está todo lo necesario. Hola, Candace. Iremos a la luna. ¿Luna? Un minuto. ¿Por qué van a la luna? Es un paso atrás, considerando que ya fueron a Marte. ¿Conoces esa rima infantil del gato y el violín? No mucho. Al parecer, hay una última frase que se había perdido hasta que Ferb y yo la hallamos en el mar muerto. Está húmeda y salada, pero la leeré. Hola, encantó el violín y el gato. La banca brincó la luna. Y por su baja gravedad, la leche de la vaca produjo el mejor helado del mundo. La última parte no rima, así que la quitaron de muchas versiones. Iremos a la luna a ver si es cierto. ¿No necesitan vacas para eso? Claro que sí. Vacas, aborden ya. Bueno, eso es lo más tonto que... Viene así, Ferb. Voy a hacer una cuenta regresiva desde el 10 y cuando termine quiero que estén ahí para atraparlos. 10, 9, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2... Uno. Oigan, ¿y Perry? Hola, GTP. Nos informaron que Doof está trabando algo. Tienes que infiltrarte en malvados y asociados y ver qué sucede. Para que te sea más fácil entrar, uno de nuestros operativos instaló un portal de acceso central o PAC. Así que... Y buena suerte. ¿Ah? ¿Ahora soy un operativo? No vamos a pagarte, Carl. Recuerden, la gravedad de la luna es de 83.3% menor que la Tierra. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Reboten! ¡Sí! Oh, no, Buford. Por favor, no me sueltes. Yo, yo, no. No está tan mal. Sí, dame un segundo. Oh, ¿cómo es posible que seas más pesado en la luna? Doof y space malvados y asociados.